¿Qué es la gestora y fundadora de CESA Digital Day? Yo creo que básicamente la necesidad de educación sobre marketing digital en la educación superior es porque cambia de manera acelerada. Esto está cambiando todos los días, hay que incentivar esa curiosidad, incentivar realmente ese espíritu y esa pasión por el marketing digital para que fluya y para que realmente las personas puedan estar actualizadas y aplicándolo a tiempo sobre todo en sus organizaciones como líderes de ellas. Entonces yo creo que básicamente el tema es velocidad. ¿Qué es la gestora y fundadora de CESA Digital Day? Entonces yo creo que ese es el cambio. Ok, ¿qué se viene? Tips, desafíos, todos. El reto es estar actualizado, el reto es no quedarse quieto, el reto es sembrar, sembrar y sembrar como nos lo dijeron en nuestras charlas. El reto es equivocarse, equivocarse rápido para equivocarse bien y aprender cosas que sean de valor. El reto es aprender a leer los insights. Y yo creo que el tip más valioso es metan a digital dentro de su ADN. Cultiven esa pasión porque una vez un tema está en el corazón y está metido dentro de nuestro ADN, fluye y naturalmente se da esa búsqueda y esa continua curiosidad de la que necesitamos hacernos partícipes para poder avanzar y aprovechar este mundo digital.